¿Qué tal? Videotutorial número 20 del curso de Angular 4 con Laravel 5. Ya tenemos nuestra base de datos y la tabla con los campos, pero aún no tenemos datos. Así que vamos a crear algunas imágenes de ejemplo para probar nuestra aplicación. En lugar de crear los ejemplos de datos manualmente, usaremos Faker, una popular librería PHP, que nos permite generar datos fake automáticamente. Igual que hicimos para crear nuestro modelo Image, vamos ahora a ejecutar este comando para crear un nuevo archivo SIDER, phpArtisan, make2.sider y el nombre que queramos darle. Una vez creado, lo editamos dentro de la carpeta Database, la carpeta Sheets, y tenemos el archivo ImageTableSider que acabamos de crear. Vamos a añadirle dos nuevos use, uno para nuestro modelo Image y otro para Fake. que dijimos que íbamos a utilizar. Y vamos a cubrir toda la funcionalidad dentro de la función Run, en la que, como puedes ver, utilizamos Faker para crear un título, para crear una descripción, también para crear un User ID. Y para las imágenes utilizamos las que ya tenemos en la galería Angular, aquí para el thumbnail, añadiendole la extensión y para la imagen a tamaño completo, un guión uno que va delante de cada una, si recuerdas. Y ahora lo que tenemos que hacer es activar este SIDER, lo que tenemos que hacer dentro de la misma carpeta Sheets, el archivo Database SIDER.php. Nos vale con utilizar el que aquí tiene, comentándolo y cambiando el nombre que aquí aparece, aquí aparece para User's Table, recuerda que nosotros lo llamamos ImageTableSIDER, así, sí, con esto, ya está. Y para proveer esos datos, lo que se denomina hacer SID, pues ejecutamos este comando ArtisanDB2.sid, con lo que ya se lleva a cabo el SIDING. Si vas a tu base de datos, verás cómo se han añadido los que hemos creado. Con esto ya estamos preparados para crear nuestra API Endpoint, que será la URL que nos permita enviar peticiones a nuestra aplicación.